...especial a Joel Payán, dominicano, Santiago, de pura cepa, donde estamos los ibaeños. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Estamos bien, gracias a Dios, aquí en el Tadio de los Yankees, dando lo mejor para terminar la temporada fuerte y seguir trabajando. Joel, estar aquí en los Yankees te viene mucha memoria cuando niño. Siempre se veía y era el juego que más se disfrutaba en República Dominicana. Sí, sí, eso, desde que yo vine aquí en el 2021, yo siempre soñaba eso mismo, venía al Yankee Estéreo a jugar. Era uno, tú sabes, desde el equipo que uno siempre veía. Y sí, me gusta mucho jugar aquí por la fanaticada, tú sabes, la emoción de los dominicanos y eso. Y es muy emocionante jugar aquí. Julio, ¿quién fue tu inspiración para llegar acá y ser lo que hoy tú eres? Bueno, mi abuelo, ahí mismo lo dijo usted, Julio, ese era el que me daba los consejos, el que siempre estaba ahí, sabes que eso viene en la sangre. Siempre me decían que mi abuelo era un duro allá en el deporte dominicano, allá en la matel y esa cosa, esa fue una de las inspiraciones mías siempre. La diferencia fue que en aquellos años, cuando yo era pequeño, tu papá pequeño y don Julio, que jugaba bastante, que estaban otros equipos de muchachos allá, como Ari Mendes, que si hubiese sido aquí fuera Grande Liga hoy. Se jugaba era por lo que hubiera en el bolsillo, se apostaba siempre, eran juegos de esa manera, pero sí eran juegos siempre hegemoniosos. En pequeña liga ya, ¿cómo tú te desarrollaste? Bueno, yo comencé como a los 11, 12 años creo que fue, en la liga de Porfirio Estrella, una liga de allá de Matanza, esa fue la liga que yo comencé a desarrollarme en esa liga. Y después de ahí, ¿cómo fue tu parte ascendente? Bueno, de ahí ya comenzamos donde Polonia, después de salir de donde Porfirio Estrella, duramos un tiempecito donde Polonia, fue rápido donde Polonia, donde Polonia yo duré como un año y ahí fue que vino la firma con Colorado. Cuando llegas a esa firma, tu abuelo, tus tíos y tu papá Elías, ¿cómo se sintieron? Bueno, emocionante, emocionante, porque tú sabes que eso era como quien dice raro, la gente incluso tú le decías que tú podías firmar eso y la gente no creía como que iba a ser así, pero fue un momento muy emocionante para la familia. Una vez que llegas a Arizona, ¿cómo fueron esos comienzos? Bueno, cuando comencé en Arizona fue un momento que ahí como que yo desperté más, ¿sabes? Como vine de Colorado, me dieron rally en Colorado, comencé en Arizona, en Arizona sí me pude desarrollar bien y subí a grande liga ahí. Cuando le dan release a un muchacho joven, ¿cuál es la parte negativa que pasa por la mente? Bueno, pasa muchísimas cosas, pasa muchísimas cosas, porque ya tú crees que se te derrumbó todo, que ya tú no vas a seguir, ya la gente, tú sabes, ya no confía en ti, pero uno sigue enfocado y con la mente positiva y Dios es que sabe de ahí para allá y uno se mantiene positivo y Dios le dio la oportunidad de nuevo y gracias a Dios me la dio de nuevo. ¿Qué tanto le agradeces tú a Arizona? Bueno, muchísimo, muchísimo. Esa gente me ayudaron desde el principio, desde que yo firmé con ellos, de una vez me mandaron para una liga que yo nunca había jugado tan bien, comencé por ahí, me subieron a la fuerte y por ahí me fui. Y estoy muy agradecido porque ese fue el equipo que me hizo llegar a la grande liga. Has jugado en ambas ligas, tanto americana como nacional. ¿Cuál es la diferencia que tú sentiste en ambas? Bueno, en realidad, no sé, yo siento que es lo mismo, porque ahora mismo estamos jugando con todo el equipo, prácticamente. Estamos jugando casi, nos estamos enfrentando un todo contra todo, prácticamente. Pero son buenos equipos de ambas ligas. En los cambios, en los últimos cambios, ¿te fue fácil adaptarte a lo de reloj? Bueno, al principio yo pensé que era muy incómodo, pero después ya uno se va acostumbrando, todo es cuestión de contumbre, y uno se va preparando mentalmente para eso y seguí las reglas del juego. ¿Cómo es la preparación tuya para tú mantener tu ritmo? Vemos un ritmo ascendente desde que llegaste a Arizona, siempre te ha mantenido con una efectividad de mucha calidad. Sí, sí, no, me he mantenido, tú sabes, trabajando fuerte, trabajando fuerte, siempre enfocado en prepararme físico, prepararme mentalmente para poder seguir dando lo mejor. ¿Es diferente el coach de picheo de acá que ha mantenido a este equipo, especialmente todos esos brazos, tanto abridores como relevitas, en una manera bastante de calidad? Sí, no, no, todos son buenos, todos son buenos realmente, pero ahora mismo me he sentido bien cómodo con el staff de picheo de aquí. Desde que yo llegué comenzamos a trabajar en algo que me ha ayudado mucho este año, que es mi el aire, y eso yo se lo agradezco mucho, porque con eso me ha ayudado mucho a estar en la posición que estoy ahora mismo. ¿Cuál es el lanzamiento más confiable tuyo? Ahora mismo es ese mismo, mi el aire y mi sinker, pero mayormente mi el aire ahora mismo. Están al final de la temporada para comenzar otra estapa, que es la más importante, el octubre. ¿Cómo está la mentalidad de la preparación? ¿Cómo se enfocan ustedes hacia esa nueva parte de lo que viene siendo el béisbol de la grande liga, que todo el mundo quiere llegar ahí? Bueno, estamos preparados, enfocados, tratar de terminar estos juegos fuertes para que sí, esos juegos de octubre lleguen bien. ¿Cuál es la mente de un Joel Payán el reto de la temporada? Bueno, mi meta es seguir enfocado, seguir enfocado, ver lo que va a pasar a finales de este mes, que todos los juegos son lo más importantes y prepararnos físicamente y mentalmente para lo que viene de los play-offs. Payán, no quiero dejarte irse y que le mande un saludo a todos esos muchachos de Laguna Prieta, a tu papá, que todos van a ver esta entrevista, allá en esos colmadones que se devolvan. Anoche eso fue un espectáculo. ¿Qué decirles a ellos que estén pendientes de un Payán que va a los play-offs y que se van a disfrutar, no solo ellos, pero él en especial? Bueno, bueno, un saludo allá a la gente mía de Puñal, Matanza, Laguna Prieta. Sigan disfrutando de este juego y con Dios mediante vamos a seguir dando lo mejor para terminar fuerte. Gracias. Gracias a usted.